Esta es una anécdota que nos gusta contar, sobre todo porque creo que a la mayoría de los emprendedores les pasa. Cuando empezamos a hablar acerca de crear una marca súper enfocada en la comunicación, en la tecnología y sobre todo con un e-commerce, recibíamos una mirada de chulina y a continuación nos enlistaban todos los motivos por los cuales crear un e-commerce era una idea que iba a morir al toque. Uno de los motivos principales era que la gente en Paraguay no sabe comprar online. Y si bien esta afirmación en su momento era cierta, había muchas formas de poder sobrepasar este obstáculo. Lo primero que hicimos fue enfocarnos en crear una web que sea fácil y donde puedas obtener toda la información que necesitas para comprar. Reforzamos nuestros sistemas de cambios y devoluciones, haciendo que las respuestas sean ágiles y rápidas. Y también creamos una experiencia offline durante un mes donde la gente podía pasar, tocar, probarse y conocer el producto. Pero lo más importante fue poder enseñarles a nuestras clientas a comprar online. Mostrar y explicar una y otra vez a través de nuestro WhatsApp, de nuestras redes sociales y todos los medios posibles. Nuestro objetivo era que el online funcione. Así que cuando recibíamos un pedido de compra por WhatsApp, casi que le obligábamos a la clienta a comprar a través de la web. Claro que con nuestra ayuda y con nuestra guía. Entendiendo la importancia que tenía la tienda física, se nos ocurrió la idea de llevar la experiencia online a las tiendas. ¿Cómo? A través de un sistema donde podíamos tener toda la experiencia digital, la facilidad y la comodidad del online. El sistema permitía que no necesites llevar tus prendas al probador, sino que a través de nuestras tablets y pantallas podías elegir la prenda que más te gusta y mágicamente aparecía en el probador. Claro que esta experiencia para algunas personas duraba casi una hora. Luego, dentro del probador, podés seguir eligiendo la prenda que te gusta o el talle que te gusta sin necesidad de vestirte y salir. Es así como con mucho trabajo y esfuerzo, objetivos y planificación, logramos que hoy la venta del canal online corresponda al 30% de la venta en Albertina. Si bien no existen números oficiales, se estima que oscilan la mayoría entre el 2 y el 7%. La tecnología acortó las distancias. Le dio la posibilidad a nuestras clientas del interior a poder elegir, comprar y recibir en su casa. Desde nuestra fundación con Cami, mi socia, estábamos seguras que este era el camino que queríamos tomar. Sabíamos acerca de la exponencialidad que tiene la tecnología y la exportabilidad de la marca a través de un e-commerce. Los adeptos al online, sobre todo después de la pandemia, eligen este modo de compra por la privacidad y la tranquilidad de la compra. No solo podés comprar desde tu casa o tu oficina, sino que además es easy going. Y en un par de clics podés concretar tu compra. Si bien en ese momento no nos imaginábamos que una pandemia mundial llegaría y que la forma de compra elegida sería el online, estábamos preparadas. Durante la pandemia, el 100% de nuestras ventas correspondieron al canal online. Por supuesto, con las tiendas cerradas, a nuestra clienta no le quedó otra opción más que optar por el online. Esto nos permitió alfabetizar mucho más rápido a las usuarias. Personas que antes estaban comprando en la tienda física, en ese momento estaban comprando online. Y conociendo que es una forma fácil, sencilla y confiable de comprar. Se quedaron nuestras clientas con el canal online. Muchas de ellas sí. Otras tantas prefirieron ambos canales y algunas otras prefirieron el offline ante todo. Pero lo importante fue que nos permitió romper con los prejuicios que existían y permitir conocer los beneficios. Comprar desde tu casa y recibir en tu domicilio es uno de los favoritos. Hoy el camino está hecho. La pandemia permitió la penetración online en el 66% de los hogares paraguayos. Esto quiere decir que si nosotros, como emprendedores, logramos crear un canal online donde mostremos nuestros productos desde todos sus ángulos, tengamos descripciones detalladas y eficientes de nuestros productos, creemos una web fácil y confiable donde la respuesta al consumidor sea inmediata, tenemos el camino ganado. Como emprendedoras tuvimos que traspasar nuestros miedos y entender que el fracaso sería igual con o sin tecnología. Y seguir 100% nuestra intuición. Es así que Albertina nació como una marca tecnológica, desde su e-commerce hasta las tiendas físicas con la tecnología. Hoy el camino está hecho. La pandemia permitió la penetración online en el 66% de los hogares paraguayos. Como emprendedoras tuvimos que sobrepasar nuestros miedos y entender que el fracaso sería el mismo con o sin tecnología. Y confiar 100% en nuestra intuición. Es por eso que Albertina fue concebida como una marca tecnológica, desde su e-commerce hasta las tiendas físicas. Y también nos permitió cortar ciertas brechas que otras empresas tuvieron que vivir durante la pandemia. Y posicionarnos en el canal online y seguir vigentes como marca. Albertina hoy, después de cuatro años, está 100% posicionada en su canal online. Llegando a las clientas de todos los lugares sin importar las distancias, con 55 mil seguidores y más de 7 mil transacciones online al año. ¿Qué hubiera sido de Albertina sin la tecnología? No lo sabemos, pero estamos seguras de que hubiera sido analógicamente caótico. Muchas gracias. 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 Gracias.